La Compañía de la Compañía 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 La Compañía La Compañía La Compañía pero en la calle nos estábamos divirtiendo mucho y algunas veces nos cansamos un poco pero estábamos bien, me encanta en la calle. A mí la experiencia en la calle me ha gustado porque hemos ido a muchos lados, hemos ido a tres veces al faro y me he divertido. Este año es el año que más he actuado, que más he sido oído y estoy molido ya, estoy molido ya. A mí me pareció encantar la calle porque ha habido un montón de gente en el blog para escucharlo y todo eso. Yo me voy a quedar el próximo año con el Edu porque me divierto, ya conozco a la gente y muchas cosas. Yo también me voy a quedar con el Edu porque me gusta cómo escribe y también el otro amigo de él que también escribe muy bien y me ha gustado porque hemos ido mucho en el sitio, en la calle, aunque en el fallo no se han pasado al final, pero me ha gustado estar con el Edu. Yo me voy a seguir con el Edu porque me gusta la naturaleza de traer su música y también como premio en mi querido. Y a mí me digo que ha ganado un premio, yo voy a pensar con un canal para disfrutar. Yo seguramente siga con el Edu, por lo mismo que han dicho, que seguir bien y que me lo pasé. Perfecto. Gracias.